Hola amigos de Youtube, soy Esquita1775 y en este video les quiero enseñar como acelerar los videos de Youtube fácil y sin programas Bueno, lo primero que tienen que hacer es irnos para Youtube y elegir cualquier video que ustedes quieran Bueno, yo elegiré un video como de ejemplo, vamos a ver por este, de Alex Gaudino de Destination Canaria en HD, muy buena la canción, recomendado Bueno, lo voy a reproducir Bueno, como pueden ver aquí está el video, muy original, se los recomiendo Bueno, esperamos un poquito a que cargue el video Bueno, y le haremos clic izquierdo y nos vamos para configuración Y como pueden ver nos aparece la configuración de Adobe Flash Player, este cuadrito Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es irnos para esta carpetica que está ahí Y bueno, y nos aparecerá este cuadrito en la mitad Bueno, este cuadrito lo arrastramos a la máxima y limitado Hasta lo que puedan Y bueno, y listo, este es el primer paso que les recomiendo, le haremos cerrar Bueno, segundo paso que les recomiendo, también, más utilizado en Youtube Es en desarrolladores Y nos vamos para TestTuber Bueno, como pueden ver aquí nos aparece en formatos diferentes Bueno, nos vamos para Video HTML5 Bueno, este programa de HTML5 Es una prueba de versión experimental del productor de Youtube Es muy bueno este programa Es peculiar Bueno, aquí ya nos aparecerá esto Bueno, y como pueden ver aquí nos aparecerá este mensajito En este momento estás en la prueba de HTML5 ¿Qué quiere hacer eso? O sea, que yo ya estoy registrado en esta prueba de HTML5 Bueno, a ustedes les saldrá diferente Les saldrá Aún no está registrado en la prueba HTML5 Bueno, tendrán que activarla Es muy recomendado Y listo, y les saldrá cómodo Yo lo tengo Bueno, ahora vamos a reproducir un video cualquiera De ejemplo Bueno, como pueden ver aquí está Tiene un poco Como les dije Depende de la calidad que ustedes fijan El HD Bueno, amigos, ven como carga rápido Ven Bueno, amigos de Youtube, espero que les haya gustado el video Suscribanse, puntúen Y de adentro a mi canal, visítelo Les recomiendo Bueno, hasta la próxima Que Dios los bendiga Chao